¿Qué esperan de este equipo canadiense? Es un equipo potencia, es un equipo que no va a venir a abrirse, es un equipo que lo va a venir a ganar todo, pero nosotras también vamos en busca de los tres puntos, no hemos tirado la toalla, estamos trabajando hoy para eso, todavía nos queda mañana y enfrentar lo que viene. ¿Qué hacer? ¿Cuál será la clave para enfrentar ese partido que es importantísimo para lograr una clasificación? Sí, la clave va a estar en la concentración, creo que el gol que ahorita nos puso Cuesta Arriba fue una desconcentración y ahí está el punto más alto de poder sacar los tres puntos que vienen contra Canadá. Bueno, principalmente darle ritmo a las que no tuvieron minutos ayer en el partido, pensando en que puede alguna de ellas tener opción de jugar, mucho espacio reducido, ataque al espacio, pensando en contras, pensando en la hora de recuperar el balón, qué hacer y terminar en algo, creo que es algo fundamental, entonces meterle en el chile, en la cabecita de que tenemos una oportunidad más y que hay que ir con todo y que contamos con todas para este partido que viene. Claro, ustedes han podido ver en los dos partidos anteriores de Canadá, ¿qué se espera en este partido del próximo jueves? Bueno, obviamente es un equipo fuerte, muy ordenado, potencia de la zona, pero tampoco es invencible, sabemos que es un equipo accesible, igual si tenemos que, dependientemente del resultado de ayer, que no queríamos ese resultado, sabemos que tenemos que ir a ganarle a uno de los grandes y si tiene que ser el jueves, va a ser el jueves y las muchachas las vamos a mentalizar en eso, yo sé que ahora con lo de ayer hay una espinita ahí, entonces yo creo que van a ir agresivas, van a ir con todo y a luchar por esa clasificación. Justamente eso, ¿cómo levantarle el ánimo al equipo para que jueves sepan que todavía las posibilidades siguen para la clasificación? Sí, precisamente eso mismo, ahí están las posibilidades, no se han caído, así como tenía Jamaica su deseo también, nosotros lo tenemos y nos pasó eso ayer, ahora nos queda la oportunidad de Canadá, que no es cero oportunidad y no es un equipo invencible, es respetable, pero no es invencible y con lo que hemos visto creo que se le puede hacer daño y no se lo creo, sino que creo que vamos a ganar ese partido si Dios quiere y vamos a luchar todo y a dar todo en la cancha. ¿Cómo estará la planificación de hoy y de mañana previo a ese juego? Bueno, principalmente como te digo, pensando en las debilidades de Canadá, creo que todo equipo aunque sea fuerte siempre tiene sus debilidades, hay una zona débil que ellos tienen, en algún momento les hace daño mucho el ataque en las espaldas y creo que si tenemos un buen tallo en eso, entre volante y delanteras, para hacer ese juego de atacar los espacios, pasa el callejón y en el momento justo creo que le vamos a hacer bastante daño. ¡Gracias!